En la mayoría de los casos de infecciones bacterianas, el tratamiento ideal es antibiótico, pero mi recomendación más efectiva es que previamente se debe realizar un antibiograma para aplicar el antibiótico más selecto, el más apropiado. Sin embargo, el uso común indica que la meticilina, la oxacilina, amoxicilina, vancomicina, penicilina, ceberlosporina y cicloserina son antibióticos que normalmente actúan sobre los estafilococos. Ahora bien, los estafilococos son famosos en el mundo por provocar resistencia a la penicilina y su derivado. También tienen una enzima que me he olvidado de mencionar que se llama penicilinasa. Y esto, sobre todo el estafilococos aureo, es famoso, hay varios artículos que indican la notable resistencia a los antibióticos. Eso sería todo. Disculpen, me extendí, pero el tema estaba largo. Sin embargo, las preguntas que creen necesarias serían en unos minutos, porque ya tengo el otro grupo encima. Hoy día es mi día de gloria. Escucho preguntas. ¿Han entendido la forma en que deben elaborar sus documentos, su presentación? Si hay algo que consideren que yo no lo nombré y que lo consideran importante, lo pueden poner, no lo estamos prohibiendo. Hay algunos datos que son relevantes, que a lo mejor yo no lo he nombrado, lo pueden poner en una diapositiva. Utilicen el mayor número de fotografías posible para ser más didácticos. Eso va a ayudar a la comprensión. Y no olvidar que hay que tomar datos, hay que tomar apuntes de todo lo que estamos hablando y que deben enviárselo a Esther Lucía para que ella los valore en este tema y en los temas que van a presentar a partir del jueves y de la otra semana que ya ustedes ingresan a su presentación. De todas maneras, cualquier consulta pueden hacerle a Lucía o a mi persona, más que todo a Lucía le hacen. Si no pudiera a Lucía yo voy a ayudar en lo que considere necesario. Si no hay más preguntas les voy a... ¿Hay alguna pregunta? ¿O están asustados? ¿Están asustados o qué es lo que pasa? No creo que no hay más, ya nos hemos extendido, deben tener alguna otra clase. Gracias Lucía, mañana nos encontramos a las dos, nuevamente para el tema de esa última práctica de la unidad 1. Gracias y chao. Gracias jóvenes, hasta luego, que descansen bien. Hasta luego doctor. Gracias doctor.